Toxicidad Fuera Mala Vibra Fuera Totalmente A few moments later Adios Ya pachi 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 Ya ta One hour later Olé Que bonito Kire Anthony Kire Me ha gustado mucho Es muy bonito Quiero clip de eso ¿Se puede? Mira como baja la vida A toda hostia Adios No te lo voy a dar No te lo voy a dar Sí, Esti Léelo en balleno Por fin Kira 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 que yo no soy ballena Coño Yo lo intento Lo que voy a hacer Es una pausa Para ir a tocarme Digo Para ver si me la encuentro Digo Que me meo O me meo O me meo Así se dice Me meo En cantones Que lo sepáis O neneo O neneo Oye Soño Yo como si no estuviera ¿Por qué no te escondes en otro sitio? Corazón Creo que es que Que te has puesto detrás mío gilipi Es que vamos Es que Esto me está doliendo Esto me duele mucho Cheung Que yo no mato bichos Me cuesta mucho conseguir la carne Cheung ¿Qué estás haciendo? Ay Dios mío No quiero hacer esto Se está llevando los filetes Ese viejo Tú no sabes Lo que me cuesta A mí conseguir Dos filetes Que me den Dos filetes Las cajas De los Jili Tú no sabes Lo que es eso Tío Dios mío Ay mis chuletillas Ahora sé Porque no te estáis subido De mucho nivel Ni te voy a subir La cabra tira para el monte A mí me pones al papu Y Ya está ¿Vale? O sea que De momento sonámbula No sé hacer las cosas Uy Uy Plop 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 Después cojo la del peñas Con la subo Y ahora me sale La lápida Es que esto no puede ser Yo no doy de sí Chicos Una lápida fría Fría que me he quedado yo Tirándola Tirándola Tirada esta Pero vamos Que Que Joder Que tíos Es que esto ya está A las narices Esto no puede ser En cuanto subo un arma Me tocaba otro arma Esto Esto no puede ser Esto es Esto es una F Yo No sé Lo hacen a posta Mi joyo me está mirando O algo Esa para caella No se merece ni eso Caella va a un arniz ¿Vale? ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? O sea Es que esta tía No para de salir De verdad Es horrible Ay Chicos Me voy a tomar por culo Me tienes Hasta el Picho ya Vete a tu Pinta casa Que no tienes Pinto banner O qué Joder Me cago Pues nada Sin Jan C6 Es que yo no me lo explico De verdad No me lo explico ¿Qué le he hecho yo A esta mujer? O sea ¿Qué es porque Me llevo bien Con Kira Y como no está Kira Voy a salirla a ella A tocarla a los No pasa nada Lo pongo aquí Qué bonito Qué bonito Además se han muerto Secuenciadamente Ahí has tirado La medita Joderos Joderos Vosotros no chicos Los caellas ¿Vale? Nos entendemos Arigato Soy tan feliz Con tan poco De verdad Sacrificio ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!